ha llegado el día de triple manía número 29 y aquí están las predicciones de este evento que puedes disfrutar en diversas plataformas como space facebook cinepolis tiktok y en azteca 7 por televisión abierta una gran cartelera que presenta la caravana estelar y que podemos disfrutar hoy sábado 14 de agosto en punto de las 8 de la noche para esta cartelera contamos con 7 luchas y aquí van las predicciones la primera lucha lucha libre marvel edition el team de tele leyenda americana contra el team de terror púrpura una lucha bastante especial en el sentido de este universo que está creando triple a nuestra predicción aquí es el team terror púrpura la segunda lucha de la copa bardal triple manía una lucha donde hay tres luchadores confirmados drago mister iguana y mamba y nueve luchadores sorpresas si hablamos de solamente los luchadores que están aquí presentes nuestro favorito para llevarse la copa triple manía es mamba lucha de campeonato contra el campeonato fabi apache y contra de una purax o reina de reinas contra el campeonato de las knockouts para esta lucha creemos que la juventud de una puede ser factor para llevarse la victoria así que estamos con de una purax o lucha de parejas pentagon junior y fénix en contra del hijo del vikingo y laredo kit en contra de taurus y un luchador sorpresa para esta lucha creemos que los lucha brothers retienen el título a pesar de la sorpresa que pueda presentar taurus para nosotros esta lucha se la llevan los lucha brothers lucha de empresas triple a en contra de la empresa pagano chessman y murder clown en contra de puma king sam adonis y dmt azul para esta lucha nuestra predicción es que gana la empresa llegando fuerte a triple a y atacando a todos los elementos que tienen que ver con triple a es una forma de arrancar fuerte para la empresa en la caravana tres veces estelar que neomega contra andrade el ídolo lucha por el mega campeonato triple a la predicción de arena luchas es que el campeonato se lo vuelve a llevar kenny omega kenny omega retiene este campeonato ante andrade para la lucha estelar psycho clown y rey escorpión una lucha bastante predecible en el sentido de que psycho clown es la carta fuerte de triple a y para esta ocasión creemos que psycho clown se lleva la máscara de rey escorpión así que están las predicciones de triple a cuáles son las tuyas